En tierras de Extremadura, donde el sol brilla sin par Se auxillera de Vargas con su historia a contar Entre encinas y al corno, que es su belleza sin igual Castillo y Santa Catalina, guardianes de su caudal Iván de Vargas, noble caballero, junto a este pueblo con gran esmero En tiempos medievales, su nombre re-resonó Y Jiguera de Vargas con orgullo se altó, con espada en mano y coraje en su mirar Iván defendió su tierra sin nunca bafilar En batallas justas su valor demostró Protegiendo a su gente, su legado perduró Jiguera de Vargas, joya de Badajoz Tus calles cuentan leyendas de tiempos de valor Con tus fiestas y sus gentes llenas de tradición En cada rincón se siente tu noble corazón En noches de luna llena, el pueblo brilla paz Las estrellas son testigos de su historia sin disfraz Los trovadores cantan en la plaza principal Relatos de caballeros y de amores sin igual En el mercado bullicioso, se escucha el regonar De atesanois y mercaderes que vienen a comerciar Con sus manos laboriosas, repobras de arte Que arfecian la esencia de este pueblo sin igual El río acarra, se murmura, secretos de antaño Mientras el viento susurra, historias de un gran legado Tus campos verdes y fértiles, de vida siempre llenos Son testigos de los siglos, de tus días serenos Las campanas de la iglesia resuenan con fervor Llamando a los fieles a unirse en oración Los niños juegan libres en campos de esplendor Mientras los ancianos cuentan de gran valor En la feria de San Isidro La alegría se desborda Y en Semana Santa la fe nunca se pierde Tus platos y tus sabores, delicias sin igual Y ascoache caldereta en tu mesa sin faltar Los campos de olivos se extienden sin final Proveyendo el aceite que solo en su caudal Las viñas y los trigales dan fruto a su labor Sustento de generaciones que trabajan con amor Oh, jiguera de Vargas, yo ya de Badajoz Tus calles cuentan leyendas de tiempos de valor Con tus fiestas y tus gentes llenas de tradición En cada rincón se siente tu noble corazón Oh, jiguera de Vargas, yo ya de Badajoz Tus calles cuentan leyendas de tiempos de valor Con tus fiestas y tus gentes llenas de tradición En cada rincón se siente tu noble corazón Ah, ah ¡Ah! Gracias por ver el video.